Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. El concejal de Arauca, Felipe Palencia, instaurará otras denuncias ante los entes de control en contra de la empresa de aseo de Arauca, EMAR, por la mala prestación del servicio. Con esta serían aproximadamente unas cuatro quejas en contra de la empresa. El concejal de Arauca, Felipe Palencia, que sigue denunciando la mala prestación del servicio de la empresa de aseo de Arauca, EMAR, aseguró que por fin la Procuraduría tomó medidas contra esta empresa. Nos parece muy importante que los entes de control empiecen a tomar cartas en el asunto. Precisamente el pasado 14 le erradiqué una solicitud a la Procuraduría donde me diera una respuesta acerca de los procesos que adelantan disciplinariamente en contra del representante legal de dicha empresa. Por supuesto, cursa en la Procuraduría dos investigaciones acerca del representante legal de dicha empresa y por supuesto felicitar a los entes de control porque están haciendo lo que les emana la normatividad, lo que les exige la ley y es hacer un control con rigurosidad. El concejal de Arauca manifestó que los araucanos se sienten agotados con las diferentes quejas contra esta empresa y no solucionan nada. Los araucanos estamos, Carlos, agotados. A diario me está llegando un material probatorio a mi correo, a mi WhatsApp, de las fechas, de la hora exacta, del incumplimiento que está teniendo esta empresa y precisamente por mi casa en el barrio de las Américas tenemos ya más de 15 días que no vemos el camión recolector de estos residuos y es increíble. De verdad que le envío un mensaje de solidaridad a todos los araucanos. Es increíble, esto se nos puede convertir en un problema de salubridad pública. Dios nos ampare de alguna epidemia. Hombre, gravísimo, Carlos, supremamente difícil la situación con esta empresa prestadora del servicio de aseo. El líder político viene trabajando con la comunidad y algunos abogados para seguir instaurando acciones jurídicas contra EMAR. Estamos trabajando en pro en beneficio de los araucanos con ánimo de que se lleve a cabo unas acciones jurídicas las cuales van a arrojar unos resultados. Decirle a los araucanos que estamos trabajando, que todo tiene una procedibilidad, que todo tiene unos términos y que estamos cumpliéndolos. Entonces, a la expectativa de muchas respuestas, ya le he peticionado a diferentes entidades acerca de esto. Incluso estoy solicitando alguna información a la superintendencia, pero pues no quiero revelar todo porque es muy importante impactar, darle la noticia a los araucanos de que con veracidad podamos resultar y tener alguna respuesta favorable para todos, Carlos. Los araucanos se mostraron optimistas con la investigación que inició la Procuraduría Regional de Arauca contra la empresa de aseo de Arauca, EMAR. Es muy importante que la Procuraduría nos acompañe en todos estos procesos a los araucanos debido a que son ellos quienes tienen la obligación de hacer este respectivo control disciplinario. Ojalá que podamos llevar un buen término y ojalá que el Procurador Regional con mucha vehemencia acompañe todos estos procesos para que por fin los araucanos tengamos la posibilidad de mejorar nuestro servicio. En su efecto, si ellos han incumplido en su totalidad y son sancionados o algo, pues que se retiren y que le den la posibilidad a los araucanos de tener una mejor prestación del servicio, Carlos. En los próximos días, un grupo de personas instaurarán otra queja ante los entes de control contra la empresa de aseo de Arauca, EMAR, por la mala prestación del servicio.